Edición avanzada, además de las funciones básicas de edición como rotación, recorte, sprint y corte, Unlecher Video Editor también le ofrece funciones más avanzadas como True Shift, Mosaico, Face Off y Uncut, además la pantalla de video verde, video en pantalla dividida y video overlay también se incluyen. Herramienta versátil, herramienta incluye cuatro poderosos efectos de edición, True Shift, Mosaico, Face Off y Uncut, esta herramienta le ayudarán a tener un retoque profesional en tus videos. Para acceder a la herramienta versátil, seleccione el clip en el timelang y haga clic en el icono de herramienta versátil. Para aplicar el efecto True Shift, haga clic en el True Shift y marque la casilla de verificación, aplica el chocolate en el clip de él. Una zona focal aparece en la imagen, puede ajustar el tamaño del área de focal arrastrando la línea amarilla o ajustando la dirección de inclinación controlando el círculo blanco entre dos líneas amarillas. Voy a verificar los cambios en la ventana de previsualización. Cuando haya terminado todos los ajustes, solo haz clic en aceptar. Para aplicar el efecto mosaico, haga clic en mosaico y compruebe aplicar mosaico para el clip de él. Y luego haga clic en el botón agregar. Ahora una zona de mosaico aparece en el clip. Puede mover a la posición que desee y arrastre el marco amarillo para ajustar el tamaño. O arrastre desde el instante del porcentaje para conseguir el efecto que desee. Puede usar los cambios en la ventana de previsualización. Cuando haya terminado, simplemente haga clic en aceptar para guardar su edición. Aplicar efecto de cara. Para aplicar efecto de cara, verifique que está seleccionado agregar efecto de face up al clip. Seleccione una cara graciosa y el programa automáticamente la detectará. Puede visualizar el video pulsando en el botón play. Se obtendrá mejores resultados en videos donde los rostros estén de frente. Si quieres añadir tu cara divertida personal para cubrir, puede agregar las imágenes a esta carpeta por defecto directamente. Luego haces clic en aceptar para guardar la edición. Bien, hemos visto algunas herramientas de edición avanzada en Wondershare Video Editor. ¡Gracias!